Nicaragua iniciará vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 30 años este próximo lunes. La aplicación de la primera dosis del inoculante Covishel se aplicará en los distritos 2, 3 y 5 de Managua, así como en el municipio de San Francisco Libre, a partir de las 8 de la mañana. Con respecto al departamento de Carazo, se aplicará en el municipio de Diriamba, en el Hospital del Maestro, a las 7 de la mañana. Con las 400.000 dosis que se van a aplicar, primera dosis de AstraZeneca, aquí en Managua, en el Enin, desde las 8, en el Berta Calderón, desde las 8, también en Managua. En Managua, Distrito 5, a las 8, Hospital Manolo Morales, San Francisco Libre, Centro de Salud, 8 de la mañana. Diriamba, el mismo lunes, Hospital del Maestro, 7 de la mañana. Luego tenemos aquí, Diriamba, Hospital del Maestro. Hay algo que está omitido aquí. La Cachorra, Lugar La Cachorra, dice, vamos a corregir. El lunes, porque esto es el lunes, Centro de Salud, Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, Ginotepe, esto es a las 7, Ginotepe, Hospital Regional Santiago, a las 7. Ayúdame, por favor. Centro de Salud, Pedro Narváez, a las 7, Pedrito Narváez Cisneros, a las 7, todo esto es en Diriamba. San Marcos, Casa de la Cultura, a las 7, Dolores, a las 7, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Santa Teresa, a las 7, igual, Casa para Personas con Necesidades Especiales, La Conquista, Casa para Personas con Necesidades Especiales, a las 7, El Rosario, Centro de Salud, El Rosario, a las 7, y La Paz de Carazo, a las 7 de la mañana, en el Centro de Salud, La Paz, en el nombre de Dios. Vamos adelante. Además, Muriba informó que Nicaragua recibirá más de 800.000 dosis de Sputnik Light, que se aplicarán en una sola dosis ante la pandemia del COVID-19. Y la buena noticia es que estamos confirmando del Fondo Ruso de Inversión Directa la llegada, en los próximos días, de más de 800.000 dosis de Sputnik Light. Una sola dosis. Esperando se concrete la fecha, el día, la hora. Sabemos que siempre pueden darse retrasos, pero se nos está informando que estará llegando para estos programas de protección de la salud, de vacunación voluntaria en todo el país, en el nombre poderoso de eso. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.